Hola que tal amigos, esto es Escápate con Paola Calderón y hoy vine a presenciar estos maravillosos clavados en la quebrada, un maravilloso icono del puerto de Acapulco. Estoy en la plataforma donde se encuentran los hombres más valientes de Acapulco y observen este maravilloso acto, es el turno de este hombre con dos antorchas en sus manos. Amigos, me encuentro de este lado con mi amigo Alejandro Balanzar, Alejandro mucho gusto. Me gusta, es mío. Alejandro, platícanos acerca de la historia de la quebrada. Bueno, lo que parte de la historia de la quebrada y sus orígenes es el hecho de que entre los años 1900, antes de los 1930, esto no era una zona de atractivo turístico, sino que para las personas de los barrios históricos era una zona de pesca. Y en aquel tiempo, lo que era el metal, los anzuelos eran muy caros, era un material que se tenía que exportar, de hecho aquí no se manejaba nada de metalurgia, así que de un anzuelo se alimentaban las familias de los barrios históricos. ¿Y qué pasa aquí? Que para poder rescatar esos anzuelos, para pescar en esta zona roca, se tenían que lanzarse al mar para poder destrabarlos de las rocas y regresar. ¿Qué pasa después de eso? Los nativos de aquel entonces, ellos empiezan a retarse poco a poco para así poder ir mostrando su hombría hasta el grado de que ya todos ellos llegan a poder saltar a los 35 metros, que es la parte más alta. Después de eso lo vuelven un rito, que tú únicamente podrías tener el derecho de pescar en esta área si tú saltabas de los 35 metros, o sea, debías de ganarte el derecho para saltar. ¿Y cómo se vuelve atracciones? Esa es una de las preguntas. El hecho de que venía gente, es una zona muy romántica para ver la puesta de sol, es algo que veía la gente en esos momentos, ver la pesca, ver el hecho de que saltaban y se retaban, ver ese entusiasmo entre las personas y se fue regando poco a poco. De ahí se fue juntando un grupo de nativos de aquí mismo, que en los años 1934 fue cuando se fundó primero Clavadistas y Salvavidas de la Quebrada. Después empieza un auge cinematográfico, 1950 si no me equivoco con Elvis Presley en Fan Acapulco. Gracias por ver el video. ¡Qué interesante historia! ¡Wow! No, yo la verdad yo no me la sabía, pero muchas gracias por compartírmela. ¿Y cuáles son los horarios para asistir a verlos clavados? Ah, bueno, de lunes a jueves, fuera de temporada, tenemos lo que es 1 de la tarde, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30 no es muy seguro porque debemos de cumplir un cupo para poder realizar los clavados al final. Pero lo que es viernes, sábado, domingo o ya, ahorita que ya es temporada, ya lo hacemos 1 de la tarde, 7.30, 8.30, 9.30 y 10.30 de la noche. El de las 9.30 es un clavado con fogata en las rocas y 10.30 es un clavado con antorchas. Ok, así que ya lo saben amigos, estos son los horarios y asistan, a mí me encanta venir a este lugar. Muchas gracias Alejandro, fue un placer y maravilloso todo. Amigos, si hemos llegado al final de mi primera cápsula, me encuentro en la explanada de la quebrada y más adelante se encuentra Sinfonía del Mar. A mi lado izquierdo se encuentra el Hotel Mirador y les agradezco mucho que me hayan acompañado en este maravilloso viaje. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram me encuentro como arroba paola calderón gro y mi página de Facebook paola calderón. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!